Quiereme Muy tópico decirle al mundo Que el amor es un sentimiento Que tiene el lado claro y el lado oscuro Y las alegrías o penas van por dentro Pero mi amor Es como un hilo Que arregla y conoce Lo de cosillo Que mira como por Pero mi amor Es como un hilo Que arregla y conoce Lo de cosillo Pero que mira que tu quieres Pero que mira que te digo que tu quieres Pero que mira que te digo que tu quieres Pero que mira que te digo que tu quieres Pero que mira que te digo que tu quieres Resulta muy tópico decirle al valiente Al que juega con los amores Que en la soledad suena muy diferente A cuando uno lo quiera cuando te la impone Pero mi amor Es como un hilo Que arregla y conoce Lo de cosillo Que mira niña 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 Pero mi amor Es como un hilo Es como un hilo Que arregla y conoce Lo de cosillo Pero que mira que tu quieres Pero que mira que te digo que tu quieres Pero que mira que te digo que tu quieres Pero que mi Y caminando, camina, camina, me encontré contigo Para que veas tú lo tópico que muchas veces es el destino Mi amor, se muere por mis andares, me tengo contados pasos que me llevan a su calle Mi amor, se muere por mis andares, me tengo contados pasos que me llevan a su calle Tópico es, el besar con los ojos abiertos Tópico es, acordarte solo cuando truenas Tópico es, no sentir lo que llevas dentro, ni niña que el mí Tópico es, creer que el amor es una cadena Que ya te he dicho que mi amor, es como un hilo que arregla y como se lo descocio Tópico es, que ya te he dicho que mi amor, es como un hilo que arregla y como se lo descocio Tópico es, que ya te he dicho que mi amor, es como un hilo que arregla y como se lo descocio Tópico es, que ya te he dicho que mi amor, es como un hilo que arregla y como se lo descocio Tópico es, que ya te he dicho que mi amor, es como un hilo que arregla y como se lo descocio No, me os digo que mi amor, es como un hilo que arregla y como se lo descocio Gracias por ver el video.